Hoy doy gracias por tanto bien que haces, Dios mío, en la vida de las personas que me rodean. Amén. Propósito del día. Entregar a Jesús cualquier problema cuya solución parezca imposible a los ojos humanos. Ya puedes descargar la aplicación de nuestra revista en las plataformas de Apple Store y Google Play.